hola chicos y chicas aquí tenemos el magnífico frasco de sales de baño con las conchas y las piedritas de la playa que parece que va a dos llevar a otro es que si no se me olvide comprar más sales de baño y ir a por más piedritas y que os parece el resultado final del cover del Gale Advanced Riders Delay y el Labial Essence y el color de tecatriz y el lápiz de ojos eyeliner y el lápiz de cejas y el ojillo creo que no se ve muy bien se ve genial en el espejo y aquí no lo recoge bien, no sé por qué y es que ¿qué tal? tengo que ponerle bien los pelos con la laca y la gomina y eso no me lleva nada o sea que vamos un seguro el otro año y lo vamos a conseguir vamos a ver la laca y la gomina vaya que hay una raya la laca y la gomina y vamos allá con qué mano primero con la derecha primero con la derecha y ahora la gomina y en qué la he hecho aquí encima no importa luego limpio eso es una raya y ahora y ahora veo e y y y y of y y de y y y , Creo que ya estoy ¿Qué tal? Hace un video Soy una máquina Es que tengo que pagar en Facebook Señores, y no sé qué es lo que tengo que pagar Si la página leyen Pero es que resulta que Yo no promocioné la página Ni la abrí, que está cerrada Y no sé quién me la abre Y me la promociona constantemente sin pagar Bueno chicos Que como siempre se me ve cara de emociogena Y esperaba que en esta Imagino pasara eso Falta 6 minutos Queda así Y creo que nada más Que No me puedo valer de dientes ya Y Quedo arreglos así los dientes A ver si me ayuda a mi mañana Al hacer la limpieza Me coge las medidas Y tengo eso aquí Voy a recoger la toalla Es una camisa Para andar por casa Suciota y barata Y otra azul Y voy a llevar las cosas a su sitio Cierro aquí Tampo aquí Y a ver como se me viene el otro espejo ¡Bomba! La café spray No la puedo poner aquí arriba Y a ver aquí qué tal Aquí tenemos el jabón de manos musel A ver aquí qué tal Qué tal se ve aquí No sé Me encuentro como más segura mi baño Ya sé que me falta así el diente Pero Hoy como es lunes Solo pinto las uñas y labial Colorete, maquillaje y cejas Y eyeliner Y no aisado Porque el aisado me hace muy mayor Y me desean un pan Que no me pueden mirar los ojos Por unas meigas Y es que no abro los ojos bien Y no puedo poner los ojos No puedo abrir los ojos tanto Que si no parece que estoy loca Y es que Hay gente que está acostumbrada a todo Y hay gente que está acostumbrada A mucha vidilla de ojos Y eso no depende Del momento de vida Sino de la situación Y que antes Tenía el ojo robado Y me daban neuroeléctricos muy fuertes Para dormir Y me acuerdo de tomar mis neuroeléctricos Mi pastillita Yo no tengo que fregar los platos ¿Y qué tal se me ve? ¿Puedo bajar esto un poco? No, no, no se puede Bueno chicos Lo dejamos aquí A ver que hay por aquí El licor del polo que va mal La Purifying El Purifying Cleaning Cleaning gel El gel de manzana El jabón El tocador Que hay que comprar más Y pensé que ha caído algo por aquí Y esas soallas Están limpitas Así que hay que colocarlas bien Siempre me las encuentro mal colocadas Yo durmiendo con mi enemigo No Que soy yo profeccionista Y ya está Ya me voy A mi habitación Aquí la luz Preciosa Las soles de baño Con Con las roquitas Y las almejitas ¿Verdad? Llego aquí ¿Qué tal? Se me recoge Me voy a ponerle cerca Me voy a poner más de lejos Para que se vea el tupé El pecho Como lo llevo El A95 Que adelgace Pues nada Chicos Me ponían Barriga y culo Todos los días Porque salía muy atractiva Y me Limpiaban el pecho O sea Me lo sacaban Y culo Barriga y sin pecho Y culo Barriga y sin pecho Y no me hacían las caderas Ni en los pechos Y a ver Si después de esto Me lo hacen todo bien Lo digo porque había gente Que tenía envidias Y rencores Y nada Que A ver si me dejan en paz Que soy normal Tirando a feucha Pero me arreglo Y soy eufórica Y visteis algo Y soy muy bien Y muy pagadora Y hago regalos Se me quejaron Y me querían robar Y les regalé Que os lo iba a decir En el paseo Un neceser transparente Y un Bálsamo de labios De coco Cuadrado Precioso Chicos Ni dos besos Ni un agradecimiento Ni un tal De a mis peluqueras Genial Y le has hecho Mucho de menos Chao chicas Nos veremos Cuando tenga dinero Chao No tengo dinero Voy para ir Chicas Chao Dios te salve María Llena eres de gracia Ta 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 ta